La pregunta que te voy a hacer, no es chisme, no es nada. Si estuviste de disquera en disquera, cuéntala leyendas de rumor y queremos que nos aclares esto, ¿por qué has estado de disquera en disquera? Ah, no, 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 no. Una pregunta limpia, es una pregunta limpia, porque queremos que nos aclares a nuestro público, ¿verdad? Dijimos, cuando nos encontremos a Lili y Sefina, ella nos va a platicar el que vivamos el porque ha brindado de se tiene un talentazo brutal de disquera en disquera no he estado, solamente he fumado con dos disqueras en toda mi vida y una es Don Pedro y todo el mundo supo lo que pasó, tengo papeles y pues si no quería que cantara y me pusiera a hacer lo que tengo que hacer en entrevistas, lo que yo es cantar y la otra, la disquera soy un género femenino y era la única mujer en la disquera tuvimos unos desacuerdos porque entre artistas tenemos egos y es la primera, está la iniciativa para todos porque es la primera vez que estoy hablando sobre la compañía todavía estamos firmados porque no me han querido dar la carta de revío pero yo ya tengo desde septiembre del año pasado trabajando por mi cuenta no estoy en conflicto con ellos yo me he sentado todavía a hablar con el señor Ricardo Guadilla pero cuando una persona es la que cumplió el contrato no eres tú entonces yo estoy con mi cara en algo diciéndoselo a él, se lo puedo decir en sus páginas él fue el que perdió el interés porque dice que soy difícil para trabajar yo soy difícil de trabajar cuando una persona no está haciendo las cosas bien y yo creo que por eso Lili Cetina tiene el éxito que tiene y le recomiendo a todos y a cada uno de ustedes que le eche un chingadazo si no se deje si ustedes no le ponen el interés y cuidan su trabajo ustedes nadie va a venir a cuidarlo por ustedes es la única dos compañías con las que yo firmé y ahí estoy con la patrona promotion y Cetina Records que es mi...